Entre los procesos artesanales más antiguos que practicó el hombre está el trabajo con los metales, sobre todo con el cobre. De cobre eran las armas, los utensilios domésticos, los recipientes para guardar los perfumes o preparar los guisos y muchos de los objetos ornamentales de nuestros antepasados. Aunque hoy en día los utensilios y recipientes de cobre han sido sustituidos por otros de materiales diferentes, en el pueblo pirenaico de Benavarre el calderero Joaquín Sirvent continúa hoy trabajando el cobre para elaborar las tradicionales ollas. Joaquín Sirvent aprendió el oficio de calderero de su padre y de su abuelo cuando apenas tenía ocho años. Desde entonces continúa trabajando, ayudado por las herramientas básicas, los calderos de cobre que luego vende a los vecinos de su entorno. En su taller de Benavarre el calderero Joaquín Sirvent comienza a cortar la fina lámina de cobre con la que fabricará artesanalmente una olleta, nombre con el que se conoce al caldero hecho en dos piezas. Con un mazo de madera el artesano da la curvatura necesaria a la chapa de cobre hasta unir los dos laterales. La unión y cierre del caldero la realiza remachando unas pequeñas muescas. Para soldar la unión del cuerpo de la olleta el calderero prepara una masa pastosa hecha con agua, viruta de cobre y un producto antioxidante y la aplica con una pequeña paleta en la juntura de la pieza que trabaja. Ahora queda como una pasta. Esta pasta como ahora está en agua, la vamos a hacer secar sobre el mismo sitio, sobre la misma soldadura y la vamos a hacer secar en la fragua. Calentado el caldero en el fuego de la fragua, la pasta se funde con el cobre, quedando totalmente cerradas las junturas del cuerpo del caldero. Cuando está al rojo vivo, el caldero se introduce en agua fría para que en los siguientes procesos sea más fácil trabajar con él. De nuevo sentado en el banco de su taller, el calderero Joaquín Sirven redondea la pieza dando golpes con un mazo de madera y machaca la soldadura hasta conseguir que el cuerpo sea uniforme. Y aquí le falta un poquitín de más abierto, de más forma, más cónica. Y ahora le vamos a dar un poco con un martillo que no vale nada, porque resulta que un martillo gordo no podía hacerlo. Claro, si la pieza es más grande se puede hacer más gordo. Cuatro golpes aquí, marcando la esquina de lo que le vamos a formar el fondo. Nuestro amigo el calderero mide el alambre de hierro que colocará debajo de la boca del caldero. Después de darle su forma circular, lo encierra a golpe de martillo por la curvatura de la boca. La olleta que prepara el artesano Joaquín Sirven está formada por dos piezas, la boca o cuerpo del caldero y el fondo. Listo ya el cuerpo, el calderero comienza a trabajar el fondo, cortando un trozo de chapa de cobre y dándole la forma redonda. Del fondo de la olleta saca unas pequeñas pestañas que sirven para unir las dos piezas del caldero, el cuerpo y la boca. Una vez juntas las dos piezas por las pestañas, el calderero pone de nuevo la pasta de soldadura entre el cuerpo y la boca de la olleta para que la unión de ambas piezas quede totalmente compacta. El calor de la fragua hace que la pasta de soldadura se funda con el cobre del caldero. Para dejar el cobre limpio y quitar la cascarilla que queda en el cuerpo de la olleta, el calderero lava el metal con un líquido hecho de agua, vinagre, sal y un producto llamado salamoniaco, con lo que la olleta toma nuevamente el color vivo del cobre. Picar la olla es el nombre que recibe el largo proceso por el que, a base de continuos golpes con el martillo en la chapa de cobre, el calderero decora la olla con puntos brillantes formando círculos que confluyen en el centro del fondo del caldero. Los anserones son los soportes de las asas de la olleta. Estos anserones tienen forma de anillas y están hechos de hierro. La sujeción de los anserones al cuerpo del caldero se hace mediante dos remaches de cobre que fabrica el propio calderero. El uso de las olletas era en otros tiempos principalmente culinario. En ellas se cocinaban verduras, chocolate y otros alimentos. Para garantizar la higiene de los alimentos que en ellas se preparaban, había que estañar las olletas en su interior por ser el estaño más limpio que el cobre. Antes de dar el baño de estaño, el calderero prepara el interior de la olleta limpiándolo con sal y vinagres calientes. Un palo con fibra de cáñamo enrollada en su punta sirve para rebozar el interior de la pared de la olleta con resina de pino chafada y estaño. Nuevamente, la fragua cumple su misión licuando y mezclando el estaño con la resina que quedan adheridos a toda la pared de la olleta. La olleta está ya terminada. Y aunque en la actualidad ya no será utilizada para hervir o preparar guisos, sí que será una pieza para ornamentar cualquier rincón de una casa. Música 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 Música